Dame tiempo y agonías tus palabras No me alcanzas solo con decirlas Bien, recóstate cerca aquí en el diván Lo que sobra hoy es pose para mí, para vos Lentamente, sin cuidado, me hace embellecer Yo me basto solo, lo hago sin querer Date cuenta, me quiero enamorar Sobre el pasto o el salón, lo mismo da Sigo a mis dos del camarín Es lo mejor que hay para vos Lentamente, sin cuidado, me hace embellecer Yo me basto solo, lo hago sin querer Date cuenta, me quiero enamorar Sobre el pasto o el salón, lo mismo da Si vuelvo a mis dos del camarín Es lo mejor que hay para vos Pero, no, 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 no... Sobre el pasto o el salón, lo mismo da Seed by these girls